L-A-M-E-N-T-A-B-L-E. El hijo de un famoso cantante murió en un trágico accidente. Fotos. El cantante de Country Granier Smith ha impactado a sus seguidores luego de que diera a conocer que su hijo menor, River Kelly Smith, había muerto víctima de un trágico accidente. Fue mediante un comunicado publicado este jueves a través de su disquera, que Smith señaló que después de que los médicos no pudieron revivir al menor de tres años de edad que la familia decidió donar sus órganos a otros niños. En el mensaje emitido, Smith expresó que la familia estaba desconsolada por la pérdida del menor de edad, pero se tranquilizó debido a que aseguran que ahora River está con Dios. ¿Te puede interesar? Terrible accidente. La familia Vichir vuelve al luto tras la pérdida de otro integrante. Fotos. Ante el fallecimiento del hijo menor del cantante, la familia pidió que se hicieran donaciones al centro médico para niños de Dell en el centro de Texas cuando sea prudente realizarlo. Cabe destacar que Granier Smith ha lanzado canciones que han sido un éxito como If The Boot Fits, Back Road Son, y Happens Like That, bajo la firma de Broken Box Records. Let's block a this, why? Let's block a this, let's block a this. Let's block a this, why? Let's block a this. Perhaps the front work of this promised to hospitals. Let's block a This is what we're taking place today from america. Let's block a this. We gotta do in vender, if the floor looks like here. We haven't blocked via this, where we're going, Alic poder.